Hanna, bueno hábleme un poco acerca de la experiencia que han vivido en este tour nacional de voleibol de playa Sobre todo usted pues que es la menor, la participante de menor edad en este tour nacional de voleibol de playa Siento que hemos adquirido bastante experiencia para los años que vienen Porque es como, por ejemplo, para mí es mi segunda vez participando para ella también Entonces siento que vamos en procesos y esto es como una preparación para los próximos tours Y tener un nivel más alto ¿Jugar con parejas de experiencia cómo ha sido? Es un poco difícil porque ellas tienen mucho control del balón y tienen muchas estrategias Así que nosotros tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo y darlo todo en la cancha En medio de ustedes están conscientes que ustedes tienen mucho camino que recorrer Y estos apenas son sus primeros pasos Sí, estamos muy conscientes de eso, que nosotros estamos comenzando y tenemos mucho por recorrer Y jugar juntas pues como ha sido en este tour de playa Es una bonita experiencia porque... Es nuestra primera vez jugando juntas Y han logrado entenderse bien Sí, nos acoplamos súper bien Y creo que podremos llegar muy largo En San Juan del Sur, ¿ustedes dónde entrenan y con quién? Nosotros en San Juan del Sur entrenábamos con... Entrenamos con Sergio Cordero, nos ayuda mucho Y con el profesor Rodolfo y con Francisco Castro ¿Cómo son los entrenamientos de voleibol de playa? ¿Son fuertes? ¿Son exigentes? Bueno, ¿cómo es? Yo creo que son muy exigentes y también de bastante dedicación y esmero porque son muy pesados Y yo creo que es para mejorar y avanzar un poco más Así que está bien Bueno, San Juan del Sur, bueno, se le reconoce como la cuna del voleibol de playa Pues prácticamente ustedes nacieron viendo voleibol de playa pues desde pequeñas ¿Eso fue lo que les despertó por lo menos usted el interés de participar, de tomar este deporte? Así es, de ver cómo San Juan del Sur se le resaltaba a nivel nacional ¿Para usted también eso fue lo que le impulsó pues a tomar este...? Sí, porque todas nuestras compañeras como nos animaban a nosotras y nos decían Es una bonita experiencia cuando ganar y también cuando la emoción de estar en un juego Así que nosotros decidimos y nos inscribimos en el Tour Nacional para ver cómo era esa experiencia Cierran este, por lo menos las primeras fechas del Tour con una merecida medalla ¿No? Por la que ustedes habían luchado mucho Sí, sí, habíamos luchado mucho por esta medalla, nos costó mucho, pero todo el sacrificio que hemos hecho hoy Tengo mucha recompensa Ya, ¿le costó mucho la medalla? Sí, pero Diosito nos ayudó a poder a ganar y lograr lo que nosotros queríamos, una medalla Ustedes en San Juan del Sur, viven cerca, se conocen desde hace mucho, estudian juntas, ¿cómo es? Pues no estudiamos juntas, estudiamos, ellas teníamos un grado más alto Y nos conocimos hace mucho, por parte del polígol Bueno, y se entendieron rápido, ¿no? Ahorita que hicieron pareja para este Tour Sí, nos entendimos rápido porque nunca habíamos jugado juntas, la verdad Y fue algo inesperado pues que jugáramos juntos, entonces siento que nos hemos acotado súper bien Fueron como tres semanas antes que nosotras nos habían dicho que íbamos a jugar el Tour Y nosotras decidimos acoplarnos, pero siento que somos una buena pareja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!